Ha llegado el nuevo videojuego de Suicide Squad, de los mismos desarrolladores de la saga de Arkham, pero antes de que saliera, la gente ya lo odiaba. Y aquí te voy a contar al final si fue un fiasco o no. Rocksteady fue la desarrolladora encargada de darnos los mejores juegos de Batman que hemos visto hasta hoy. Sin embargo, con Arkham Knight, aseguraron que su historia de Batman había concluido. Todos nos pusimos tristes, pero nada es para siempre. Pareció un buen cierre, aunque claro, nos quedamos con ganas de más. Pero vaya, quizá debimos de quedarnos con la duda. Y en este punto hay que preguntarnos, ¿por qué la gente está odiando Suicide Squad Kills the Justice League? Las razones de hecho son bastante sencillas. La primera es que la gente está cansada de que las desarrolladoras les den juegos donde tienes microtransacciones para desbloquear contenido. No es suficiente lo que pagas por el juego. El punto es que quieren hacerte gastar más y más. Y es que Suicide Squad tiene la idea de ser un multijugador en línea donde tú y tus amigos puedan unirse a cumplir misiones. Y en el proceso, se animen a comprar alguna cosita por ahí. Por ahora, solo hay algunas skins disponibles a venta. Pero seguramente en el futuro se liberarán más personajes y gadgets. Y como yo ya acabé la campaña, puedo decirles que el juego tiene la idea de nunca acabar. O sea, tener actualizaciones constantes a lo largo del tiempo. Algo parecido a lo que fue en su tiempo DC Universe Online. Pero centrado en un juego de disparos, un poco a la Fortnite. Esto ha sido un problema porque cuando se pre-lanzó el juego, durante varias horas los servidores estaban caídos. Lo cual obviamente alimenta las preocupaciones que tienen los usuarios sobre el juego. Y hablando de la experiencia de jugabilidad, se apartaron del concepto de la saga de Arkham. Detener tu juego y todo lo que necesitas en tu consola a necesitar a huevo conexión a internet. Incluso para jugar el modo campaña. Esto también ha preocupado o molestado a los seguidores. Pues, aunque la idea de Rocksteady sea mantener los servidores por años. Si el juego fracasa, simplemente van a tener que clausurar estos. Aunque se dice que en algún punto el modo campaña se va a poder jugar sin necesidad de conexión. Creo que esto es más por la presión que tiene encima el estudio, que por decisión propia. Esto nos recuerda un poco al juego de Avengers de Square Enix. Que tuvo problemas muy similares. Y a final de cuentas, fracasó. Pues tres años después de su lanzamiento, se retiró de todas las tiendas virtuales. Y estuve pensando, la idea de un juego en línea de DC no es mala. Pero quizá no es lo que esperábamos de parte de Rocksteady. Y además, en el aspecto de jugabilidad, la verdad es que evita explotar el potencial de las consolas de nueva generación. Ya que estás deteniéndote a cada rato por la necesidad de que el juego esté conectado a internet. Ya sea una pantalla de carga o que el juego no te deje avanzar porque está cargando. Y he de decir, yo tengo una conexión muy rápida a internet. Además, conecté mi PS5 a internet y los tiempos de carga, la verdad, parecen de una generación anterior. Sobre todo considerando que tenemos juegos como Spider-Man 2, que casi no tienen tiempos de carga notorios. Y hacen menos sentido cuando estás jugando a un modo campaña tú solo. No, no quiero jugar en línea. Solo quiero disfrutar del juego. Y es súper innecesario estar esperando a que esta madre se conecte a internet. Por otro lado, algo que ha hecho enojar a los fanáticos de los juegos de Arkham, es que este juego está ubicado en el mismo universo que esa saga. Y bueno, si leyeron el título, el punto del juego es matar a la Liga de la Justicia. Y no, ese no es un spoiler. Esto ha hecho a muchos sentir que es una falta de respeto al legado del personaje. Porque aparte el juego incluye la última participación del legendario actor Kevin Conroy como Batman, antes de su fallecimiento. Y miren, la verdad es que la manera en que tratan a Batman en el juego, sí está un poco de la chingada. No solo en la historia, sino que aparte al final, tiene un homenaje tipo escena postcréditos muy pinche si me preguntan a mí. Además, el juego incorpora a algunos personajes de la saga, por ejemplo el pingüino o la misma Harley, y además hacen la mamada de regresar los retos del acertijo, que honestamente no hace ningún sentido en esta entrega. Por otro lado, el concepto de acabar con la Justice League, creo que es un concepto que llega como 8 años tarde del mame del Suicide Squad. Y creo que personalmente nos duele cómo vemos a los héroes en el juego, porque creo que a pesar de tantas películas de superhéroes, en realidad los fans de DC no hemos tenido un año donde podamos realmente decir que le estamos pasando de huevos. Siempre nos están pendejando y tirando piedras. Por lo que darle toda una entrega a cómo le parten la madre a tus personajes favoritos de manera ridícula, es triste. Y claro que va a terminar creando una animosidad. Esto porque incluso las versiones de este Suicide Squad ni siquiera son las mejores versiones de los personajes del escuadrón que hemos visto. Son imbéciles matando tus personajes favoritos. El juego. En ese sentido parece que tenemos el cóctel perfecto para la destrucción. Pero en realidad, ¿cómo es jugar el juego de Suicide Squad? Como dije, Suicide Squad es un juego de disparos, donde puedes controlar a cuatro personajes. Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang y King Shark. La historia empieza con Metrópolis siendo asediada por Brainiac, quien ha controlado mentalmente a la Liga de la Justicia. Durante el juego puedes ir cambiando de personajes, y cada uno de ellos tiene una manera de transportarse y de luchar distinta. Lo de moverse en el mapa, la verdad, es un reto que he visto que cuesta bastante trabajo a la mayoría. Harley se transporta con un gancho de Batman, un poco columpiándose como Spider-Man. Deadshot tiene un tanque de propulsión que dura solo unos segundos. Boomerang tiene un guantelete de supervelocidad, con el que hace que un boomerang te permita avanzar a grandes velocidades, básicamente teletransportándote. Y Shark puede saltar a grandes alturas o distancias, y puede propulsarse con energía. El dominar a los cuatro realmente es un reto, porque cada mecánica es bastante diferente, pero una vez que lo logras, creo que el transporte es bastante divertido y fluido. Sientes mucho vértigo y velocidad al avanzar, aunque claro, esto hace que los detalles en la ciudad no sean tan importantes, porque estás avanzando tan rápido que el punto no es estar buscando en los recovecos, sino ir de punto A a punto B. Por eso digo que todo ese asunto del acertijo no tiene sentido en esta entrega, porque no es un juego como el de Batman donde muchas veces vas caminando y tienes tiempo de ir observando todos los detalles. Además, el acertijo es un villano de Batman porque tiene una fijación con Batman, no con otros personajes, por lo cual ese vínculo tampoco tiene sentido. Dicho eso, el modo de combate se centra principalmente en vencer a los minions de Brainiac, que son básicamente aliens todos iguales con algunas variantes de poder y tamaño, lo cual hace que las batallas sean un poco aburridas. Si bien el reto al iniciar es dominar los movimientos de cada personaje, una vez que lo logras, se vuelve muy repetitivo el estar acabando con hordas de enemigos que no te proponen visualmente nada interesante y tampoco las mecánicas de juego. Además, también personalmente prefiero a Deadshot o Shark para jugar, porque el moverse con Harley Boomerang lo encontré un poco frustrante. Por otro lado, hay muchas partes donde debes de proteger a un vehículo, ya sea que lleve a alguien o esté buscando algo, y ambas situaciones se vuelven reincidentes al punto que cuesta trabajo pensar que este juego tenga mucha longevidad. Sobre cada personaje, puedes ir mejorando sus armas, consiguiendo algunas mejores o fabricándolas. Y sí, tienen una galería de trajes que puedes cambiar, aunque por ahora es muy limitado. Mis favoritos fueron los atuendos Anti-Justice League, que mezclan bastante bien los looks de la liga y el escuadrón, pero luego hay otros diseños que uno piensa, ¿a quién en su sano juicio le gustaría usar esto? Ahora, en la cuestión de la jugabilidad, la verdad es que la experiencia no es mala. Una vez que logras dominar a los personajes, es divertido. Y en comparación a Gotham Knights, que sí tiene una jugabilidad espantosa, este para nada es así. El problema de nuevo es lo repetitivo, ya llegando al final de las 15 o 16 horas de juego que toma acabar la campaña, sí terminas un poco hastiado de lo repetitivas que son las misiones. Hablando de la historia, la verdad este es un punto también malo, sobre todo viniendo de Rocksteady, ya que los juegos de Arkham no solo son buenos por la jugabilidad, sino por la historia, y el desarrollo de personajes en esta entrega es nulo. Nunca empatizas con ningún personaje del escuadrón, no hay una intención de evolucionarlos, y hasta puedes decir que algunos son castrantes, sobre todo Harley y Boomerang, son insoportables. El humor está muy desorientado y no es realmente divertido. Están tratando de ser un tipo de guardianes de la galaxia o un Suicide Squad a la James Gunn y no le sale para nada. Digamos que el tono del juego va mucho hacia la comedia y no tanto hacia el drama, pero vamos, de las versiones que hemos visto del Suicide Squad, esta queda muy por debajo. Y claro, los enemigos, la Justice League, son tus clásicos voces de juego olvidable, y de Brainiac ni hablamos, porque siendo el villano principal, ni siquiera sale casi en el juego. La indecisión del tono entre gore y comedia hace que las muertes que vemos no tengan absolutamente ningún impacto. Algunas son demasiado violentas y otras ni siquiera te las muestran en pantalla, lo cual obviamente nos deja con un coito sin interruptos. Si nos vas a poner algo violento, simplemente déjalo. Pero si no lo vas a hacer no hay problema, pero no nos des un indicio de que este juego es edgy. Y bueno, uno de los problemas es que también ya hemos visto hasta el cansancio ese concepto de qué pasaría si Superman fuera malo, e incluso si parte de la liga fueran villanos. Comparándolo con otras entregas como Injustice, la verdad es que los personajes se sienten sin chiste y sin impacto en nada de lo que hacen. Aunque he de decir que a pesar de todo, como fan de DC hay varios guiños o momentos que me sacaron una sonrisa. Pero ya analizándolos con calma, creo que la historia es un pésimo entendimiento del lore de DC. Y es que sí, me sigue pareciendo una mamada que intenten hacer que el Suicide Squad pueda rivalizar a la Justice League o a un ser súper poderoso como Brainiac. El guión concede demasiados beneficios a la lógica y hay varios cambios al lore de DC solo para que sea más fácil para los escritores el resolver una situación. Por ejemplo, el cómo funcionan los anillos de las corporaciones de linternas. Sé que es una adaptación y no tiene que ser igual a los cómics, pero cosas como eso o el uso de la kriptonita me hacen pensar que no sé si no les importó o era más importante avanzar la historia a toda costa. Pero a final de cuentas no siento un verdadero respeto por el lore de DC en general. A ver, pero con todo esto, la verdad es que tampoco es una entrega injugable. Ya sé, ya sé, no tiene sentido después de todo este rant, pero comparándolo como digo con Gotham Knights o incluso con Avengers de Square Enix, realmente diría que es banalmente divertido. Si no escarbas en todos los porqués, el juego es entretenido. Y como tampoco se interesa en contarte algo muy profundo, pues honestamente también como que te vale madres a ti y te dejas ir. Lo que es cierto es que hoy las redes son determinantes en la recepción de un juego, porque creo que el internet decide la opinión general de un juego, aun cuando la mayoría ni siquiera ha aprobado la entrega. Y eso resulta en un odio un poco infundamentado. O fundamentado en algunos puntos que son criticables, pero que se quedan en la superficialidad. Y en mi caso creo que valía la pena realmente jugarlo todo para decidir por mí mismo si era cierto o no lo que decían. Lamentablemente en este caso, el problema es que lo divertido del juego no logra sobrepasar a las varias cosas malas que tiene. Y sobre todo, y claro que todos lo hemos recalcado, a que viene de un estudio que nos había dado algunos de los mejores juegos de la historia y nos entregaron algo muy mediocre, que no se decide en el tono que maneja. Quiere seguir usando cosas de los juegos de Arkham, pero quiere hacer algo totalmente distinto. Quiere ser edgy, pero no tanto para no causar tanto impacto. Creo que la falta de compromiso con la congruencia de toda la entrega da como resultado algo mediocre, que lamentablemente va a pasar sin pena ni gloria conforme pase el tiempo. Vamos, vas a encontrar entregas como la de los Guardianes de la Galaxia, que tienen más personalidad y su jugabilidad es mucho más disfrutable. Por lo que Suicide Squad Kills the Justice League creo que va a pasar al olvido rápidamente y debería de forzar a los estudios a replantearse sus estrategias para cómo quieren sacarnos más dinero, cuando deberían de enfocarse en hacer mejores videojuegos. Y bueno, como reflexión final al juego, la verdad es que siento que Rocksteady debió de alejarse totalmente de la saga de Arkham. Si ya lo habían puesto, punto final debieron dejarlo ahí. Y Suicide Squad pudo haber sido un juego totalmente aparte que no tuviera que ver con eso y creo que hubiera ofendido a menos personas. Además, también desde un inicio debieron hacer el modo campaña sin que hubiera necesidad de que estés conectado en línea para poder jugar. Y nuevamente, no hay mucho desarrollo en los personajes para que puedas sentir empatía en ellos. Y creo que ya en un juego en la actualidad de este tipo sí necesitas tener mejores escritores detrás para que el videojuego no nada más sea algo divertido, entre comillas, sino realmente tenga algo que los fanáticos deseen. Pero bueno amigos, esa es mi opinión acerca de Suicide Squad. Y bueno, quiero decirles nada más rápidamente que en Instagram les avisé que estamos haciendo una colaboración con The Geekstop MX que es una tienda de funkos que está haciendo un giveaway a través de Instagram. Esta es una tienda mexicana que bueno, está tratando de despuntar, de echarle ganas. Y bueno, si ustedes están buscando algún funko, alguna pieza, son muy confiables, vayan a visitarlos. Y además participen en el giveaway que la verdad está increíble. En fin, no dejen de seguirme en redes sociales, suscríbanse de Top Comics si les gusta el video. Yo soy Mister X, nos vemos en la próxima.